La terrible violencia de Shadow en Sonic 3 la película Si, si, ahora que acaba de salir la precuela de Sonic 3, vimos a un Shadow decidido a todo para defender a sus seres queridos, tanto así, que hasta perdió el control por un momento. La película de Shadow no fue un proyecto más, sino que nos mostró una versión similar a lo que fue la historia en la colonia espacial junto a su creador Geralt y su mejor amiga María. Lo mejor de todo es que se contó tal cual es, de forma cruel pero real. Pero el problema es, ¿qué pasará ahora con Sonic 3 la película? Bueno, revienten ese botón de like y comenten, Chilidogs, que yo se los cuento todo. Primero que nada, tenemos que tener algo muy en cuenta. Las películas de Sonic están dirigidas a un público muy en particular, a pesar de ser aptas para todo público, su objetivo son los niños. Por lo que ahora surge la duda, ¿hasta dónde podrá llegar la violencia en la película? Sí, sé que vimos armas, soldados y mucha acción, pero todo esto casi siempre fue mezclado con un toque de humor y no se profundizó demasiado. La película de Shadow, en cambio, nos mostró un lado de la franquicia de Sonic bastante real. Se habló de la enfermedad de María, la crueldad del ser humano y cómo el gobierno solo se preocupa por sus intereses. Si bien sigue dirigida para un público más joven, se tocan temas serios que un adulto mira y dice, ¡Wow, esto es real! Lo mejor de toda la película está plasmado en el final, cuando llega el momento más importante de la historia de Shadow, la muerte de María. Un suceso que marcó al personaje para siempre. En esta parte podemos ver la angustia, la desesperación y la devastación del personaje. Si bien no se mostró la muerte como tal, podemos verla de frente plasmada en la cara de Shadow. Esto es algo que transmite realmente lo que fue en ese momento y siento decir esto, pero creo que Sonic 3 la película nos va a decepcionar en ese apartado. A ver, ojalá que me equivoque. Me encantaría que vengan a comentarme ¡Qué mal que envejeció este video! Pero, siendo realistas, dudo que se pueda hacer algo así en las películas de Sonic en el cine. Estas tocan más temas de humor y de acción. Hasta ahora no tuvimos algo demasiado profundo. Sí, tenemos la historia de Knuckles y cómo perdió a toda su tribu, pero luego esto es totalmente olvidado. Es posible que en Sonic 3 la película haya muchos cambios. Son historias diferentes y originales, por lo que es probable que suavicen la historia y la hagan un poco más familiar. Imagínense, creo que no a muchos padres les gustaría ver algo así en la pantalla grande. Incluso la miniatura de este video que la hice antes de escribir este guión. ¿Se imaginan ver algo tan explícito en el cine? Las quejas eran muchas y no creo que Paramount quiera arriesgarse a eso. Sí, sé que sueno exagerado, pero quiero que me sean sinceros. ¿Ustedes lloraron con la película de Shadow? Bueno, si es así, no creo que quieran causar eso con las películas de Sonic. Vuelvo y repito, ojalá que me equivoque. Ahora, si es que no viste la precuela de Sonic 3 la película, por acá te la dejo de manera completa y en español.